Murió a los 100 años de edad Frania Pater. Ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la mujer polaca logró huir y se refugió en la ciudad de León. Antes de llegar a México, Frania pasó tres años recluida en un campo de concentración, logrando sobrevivir a aquella tragedia. Atravesó Siberia y así continuó su camino hasta llegar a la ciudad zapatera, que se convertiría en su nuevo hogar. La también fanática del fútbol y en especial de la fiera, para BBC Mundo, relató que fue un primero de septiembre de 1939, cuando los alemanes bombardearon una estación cercana a la ciudad donde ella vivía. Se trata de Leópolis, que hoy es una ciudad ubicada en el oeste de Ucrania. Pasaban los aviones, hasta seis juntos, y temblaban todas las ventanas. Yo corría al campo y me tiraba al suelo porque tenía mucho miedo, relató. Posteriormente, el 10 de febrero de 1940, recordó que tuvieron que dejar todo atrás para salvar sus vidas. Frania llegó en 1943 a México, con otras 1.453 personas polacas, mismas a las que se les recibió en la hacienda de Santa Rosa, en León. Dicho lugar, tiempo después, fue conocido también como la Pequeña Polonia. Con Antonio Luna tuvo nueve hijos y, de acuerdo con el reporte de medios locales, su familia creció con 24 nietos y 20 bisnietos. En el documental realizado por BBC, se detalla que, una vez acabada la guerra, las personas refugiadas tuvieron que nuevamente ir en búsqueda de un nuevo hogar. En su mayoría, prefirieron dirigirse a Estados Unidos. Otras eligieron retornar a Polonia, que estaba bajo el dominio soviético, mientras que Frania decidió permanecer en México. Frania dijo que lo que más le gustaba de México era León. Y es así como su historia permanecerá intacta a través del tiempo, en la memoria de las y los leoneses. Descanse en paz, Frania Pater. Informó para Canal 13, Camila Islas.